Las matemáticas están en todas partes. Ayuda a tu hijo a encontrar los números que lo rodean, incluso en casa. Las investigaciones prueban que hablar todos los días con tu hijo sobre los números desarrollará sus habilidades en matemáticas. Nunca es demasiado temprano para comenzar a contar y construir una base sólida para sumar y restar. Aquí hay cuatro consejos para empezar a sumar y restar con tu hijo. Usa sus manos para ayudar a tu hijo a comprender cómo combinar objetos para obtener un 10. ¿Cuántos dedos más necesitas levantar para hacer 10 dedos en total? ¿Todos estos? Vamos a contar todos los dedos. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis dedos y tú tienes siete, ocho, nueve, diez dedos. Seis dedos míos y cuatro tuyos hacen 10 dedos en total. ¿Cuántos dedos más necesitas para hacer 10? Cinco. Cinco más cinco hacen 10. ¡Dame cinco! Tomen turno sumando hasta 10. Esta es una manera divertida de empezar a sumar con tu hijo. Piensa qué cosas de tu casa te gustaría contar con tu hijo. Combine dos grupos de cosas diferentes que suman 10 en total y cuéntenlas. Si pones tus cuatro frambuesas y seis arándanos juntos, ¿cuántas frutas tienes en total? Creo que hay ocho frutas en total. Los niños a veces cometen errores, cuenten juntos y toquen las cosas que está contando a medida que avanzan. Vamos a contar las frutas juntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cuatro frambuesas más seis arándanos hacen 10 frutas en total. Una vez que su hijo entienda cómo sumar, intente restar cosas dentro de 10. Ahora quita tres arándanos de tus 10 frutas y cómelas. ¿Cuántas frutas quedan? ¡Ey! Ahora solo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete frutas. Si a diez le quitas tres es siete. ¡Eso es correcto! Recuerda que está bien que tu hijo se equivoque. Así aprenden los niños. Encuentra nuevas formas para que tu hijo siga contando, sumando y restando. Encuentra aquí más videos de la serie VIP Lab, aprendizaje temprano de matemáticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!